Música Y estamos de vuelta ya en lo que será la parte final de los guruses de Pillo Deportes Vamos a traerles ahora lo que es el resumen Lo que es la parte final y vamos a empezar con la cuarteta Acuérdense que tenemos cuarteta porque no hay juegos, no hay NBA, no hay NFL, no hay hockey, entre otros deportes Así que iniciamos con la cuarteta en el día de hoy de las grandes ligas Ahí están, tenemos ahí al equipo de los Dodgers a ganar y también los Dodgers a menos de 9 y media En la liga americana nos quedamos con el equipo de Houston tomando la carrera y media Tú puedes comprarle y puedes darle también y Houston a menos de 8 carreras Vamos con la tripleta en el día de hoy y tenemos a los Dodgers ahí a menos de 9 y media Recuerden que van Zach Greene y Tyler Glasno que se espera un duelo de picheo También nos gusta el equipo de Houston en Rulain como usted quiera, dando o tomando la carrera y media Me gusta más el equipo de Houston pues dándola porque entiendo que va a ganar su partido hoy con Zach Greene en el box Y también nos gusta el equipo de Houston también a menos de 8 carreras El Palais, atención con el Palais, Houston en Rulain a ganar y también Houston a menos El directo, el cual es el money maker como se llama Fabricio Geraldino, ahí está el directo El equipo de los Dodgers a ganar su partido en el día de hoy Es lo que tengo para ustedes en el día de hoy Recuerden que estamos certeros y será entonces hasta mañana Recuerden que mañana estamos aquí, 4.30 de la tarde, hora de República Dominicana Tanto puede verlo en las redes sociales, un resumen que hacemos siempre Pero también en vivo por CDN Deportes Si usted no tiene cable, usted sintoniza el canal 67 y ahí está CDN Deportes Si tiene cable, usted busca si es de claro, de altita, dependiendo del cable que usted tenga Busca, puede ser el 8, el 18, el 28, dependiendo de su cable Y ahí estamos en vivo para ustedes Así que será entonces hasta mañana Cuando estemos una vez más aquí en este espacio Los guruses de Pío Deportes Pasen todos, buenas tardes Lockedys de Pío Deportes